Yo que jamás pensé tener algo contigo Porque tú solo me veías como un amigo Tú que eras para mí como un sueño imposible Pero ya ves que todo en la vida es posible Yo que no creí que de ti me enamorara Ni siquiera por la mente se me pasaba Pero hoy hemos tenido un final de novela Y ahora sí que nada, nada nos separa Y hoy eres tú, el amor de mi vida Y has convertido en lo más grande para mí Nunca me falles, te lo pido vida mía Porque yo tampoco voy a fallarte a ti Nunca me falles, te lo pido vida mía Porque yo tampoco voy a fallarte a ti Y verte a ti como estabas enamorada Ya pa' casarte con el hombre a quien amabas Pero el destino te ha jugado una pasada No imaginaste que conmigo te quedaras Yo que no creí que de ti me enamorara Ni siquiera por la mente se me pasaba Pero hoy hemos tenido un final de novela Y ahora sí que nada, nada nos separa Y hoy eres tú, el amor de mi vida Te has convertido en lo más grande para mí Nunca me falles, te lo pido vida mía Porque yo tampoco voy a fallarte a ti Porque yo tampoco voy a fallarte a ti Porque yo tampoco voy a fallarte a ti